El representativo del Alfonso Ugarte, aquí señoras y señores la va dominando, atención, tiene ya Alfonso Ugarte, vamos a ver López, el cambio de frente, viene y la va dominando, segundo tiempo de este partido, primeros instantes de este segundo periodo de juego, la tiene, atención Luque, va a mover la pelota, allá viene López para tocar la pelota, atención, rápidamente con Medina, aquí la tiene, va movilizando la pelota, atención señoras y señores, amigos oyentes, de la región sur y seguidores en las redes sociales, vendrán nomás para el servicio, viene para el servicio, atención, viene la pelota en el área, atención que va a llegar el cuarto, no, lo sorprenden, lo sorprenden en posición adelantada, lo sorprenden en posición adelantada, vamos a ver, vendrá para tenerla, para moverla inmediatamente el conjunto del Atlético Maldonado, ahí va, Atlético Maldonado, tiene que retroceder el globo para buscar la salida, ahí precisamente Guzmán, pelotazo largo, y ya la tiene el conjunto de la franja, granda, aparece, atención, aparece señoras y señores, para tenerla, para tenerla, el conjunto, el representativo del Alfonso Dardes Buno, somos Pachabama Deportes. El laboratorio fotográfico, Foto A, le da vida a tus fotos, realistas revelados, en fotografías digitales y yumbo, toma de carnet, pasaporte, ampliaciones y otros, girónima, 373.1, Foto A. Centro Integral de Ortopedia y Traumatología del Sur, doctor Eber, Antonio Tito, brinda servicio de cirugía, ortopedia y traumatología, tratamiento biológico, ecografía de músculo, esquelética, tratamiento de fracturas con yesos, traducción de luxaciones generales, ortopedia infantil, abril del Sur, 11.09. Aquí señoras y señores, para buscar la salida, atención, ya la tiene, el representativo de Alfonso Dardes Buno, es más, que quiere la contra, intentó, llegó el equipo maternitano, sin embargo, no puede controlar, y ahora el que la tiene, es falta, es infracción, es Pagé, el que la tenía, vendrá nomás para buscar la salida, señoras y señores, ya ahí, el conjunto ugartino sobre el campo contrario, Medina, filtró la pelota, le va a pegar, Pagé, esa pelota se va, señoras y señores, apenas desvían a perder fuera del terreno de juego, en servicio, en servicio, en servicio, que les favorece, para buscar la salida, a la representación, al conjunto, al conjunto, señoras y señores, del elenco, el elenco de, el Atlético Maldonado, ahí va, ahí va, señoras y señores, perfecto, ya estamos en óptimas condiciones, ¿no? Y nos vamos mejor para, para desarrollar un mejor trabajo, a nivel, precisamente, de campo, nos vamos a ir, para tener el audio respectivo, había algunas interferencias por el sector, donde nos encontramos, pero, vamos a ir, para ubicarnos de una mejor manera, ya, con este trabajo, que lo desarrollamos a través de nuestro fanpage, también, de Pachamama Deportes, en los 850 de la mes, viene la pelota, atención, vendrá la pelota, se va a perder fuera del, o en la posición del guardameta, y ahora sí, bueno, va el conjunto de la franja cruzada, para la marca, ahí, en ese sector, donde aparece, y la va tocando, y la va dominando, atención, Atlético Maldonado, Torrejón, la toca el 9, nuevamente, para Torrejón, allá va Torrejón, sigue Torrejón, sector pedular del terreno de juego, la marca del Cholo Paché, va Luque, para disfrutar esa redonda, la tiene, atención, chompa número 20, pera alta, recoge, granda, ahora, en el fondo, para el conjunto guardino, ah, ya está, granda, la pelota, para la ubicación de Guillermo Bernal, ahí está el memo, López, ahí va tocando las pelotas, con Medina, atención, que ahora se viene, y la va a dominar, atención, eso, López Vázquez, eso, López Vázquez, Rubina, el que la tiene es Medina, Medina, uy, 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 cómo duele eso, las paralíticas, la llaman, ¿no? Cuando pasas y dejan la rodilla, en el muslo, en la zona posterior, qué fuerte falta, ojalá se pueda recuperar rápidamente, Gilber, el astro rey que nos vuelve a complicar la vida. Bueno, hemos tenido algunas complicaciones, no solo nosotros, sino otros hombres de prensa que se las están ingeniando, tómense en cuenta que, si bien es cierto, se nos ha apresado a las facilidades, pero no, como en otras ocasiones. Pero no, con el tiempo disponible, ¿no? Hubiéramos querido que sea con un par de horas, si quiere, el ingreso, ¿no? Sí, los hombres de prensa están improvisando las facilidades que se pueda tener, algunos con sombrillas, paraguas, de todas maneras, el clima es bastante propicio, por supuesto, pero para estar expuesto a esta temperatura y a estas horas, sobre todo, complica un poco el trabajo que se viene realizando. Lo queremos hacer extensivo, ¿quiénes son, quiénes hacen posible esta transmisión de este partido? Centro Médico Cardiocentro Sur, ofrecemos atención en Medicina Física y Rehabilitación, Medicina General, Cardiología y otras especialidades. Laboratorio Clínico, Farmacia Tópico y Emergencias, también realizamos electrocardiograma, ecocardiograma y ecografías. Ubícanos en el Girón Carabella 152.1 Cardiocentro Sur, mejor prevenir que lamentar. Bueno, hay un jugador que sale en camilla, ha sido golpeado fuertemente y eso se ha notado, incluso desde las tribunas, el propio árbitro ha solicitado la asistencia de los profesionales para que puedan sacarlo de la cancha y se prepara un cambio, se prepara un cambio Jesús Loza. Sí, y es uno de los hombres con mayor experiencia que tiene este representativo, el conjunto de la franja cruzada, es Carlos Elías, este hombre que paseó su fútbol por Bois, por la Alianza Lima, por la Alianza Universidad, en fin, en tantos equipos, en tanto tiempo, y ahora el que se fue lesionado y por el momento está jugando con 10 hombres, es Guillermo Bernal, con 10 hombres juega el conjunto de la franja, retrasa la pelota, la tiene Granda, que se ha enseñoreado en el fondo y que va hasta el sector medular, la toca con Ronald Condori, allá va Condori, atención, viene el servicio para la ubicación de López, se lo encogió la ronda, no la pudo dominar, más atrás el globo, busca la salida, ya atención, la representación del conjunto del Atlético Maldonado, en cortito, ahí van tocando, sin embargo, retrocede una vez más, cuidado que ahí va Pallé para la marca, busca Pallé, atención, la salida, sigue Pallé, se va complicando el hombre del conjunto local, Cabrera es el 18, sale, sin embargo, hay rosa pelota fuera del terreno de juego, salida para el conjunto, del Atlético Maldonado. El vecino Brasas, Pollería, ven a disfrutar el mejor sabor de pollos a la brasa, pollo próster, super combo caldo de gallina y mucho más, ubícanos en la avenida del Sol 524, frente al Estadio Enrique Torres Belón, delivery 051-3508-68, celular 947-520000, salcedo avenida del estudiante, esquina desvío al seguro, delivery 8-986-989785, ahora también en la provincia de Putina, cevichería Sabores de Raimi, ofrece a su distinguido y exigente público, una serie de platos, los atendemos todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana, contamos con estacionamiento amplio y seguro, ubícanos en la avenida Ejército número 691, Grifo Cadri Max, Barrio Chaluchano, frente al Polideportivo, Parque Recreacional Cota Lacan, frente al Parque del Niño, al costado de la Trepuno, haz tus reservas y delivery al 051-77-56-67-97599-8380, déjate envolver por los sabores de Raimi. Aquí señoras y señores, atención, cuidado, el disparo de media distancia, la pelota se viene a perder fuera del terreno de juego, 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos de este segundo periodo de juego, el marcador 3 para el conjunto de la franja, 0 para la representación, atención del conjunto, cuidado que se equivoca, le regalan la pelota, Olaya, Olaya en el área, Olaya acompaña, atención Olaya, viene el disparo, gol, 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 sobre los 8 minutos una vez más otro regalo, increíble, como se equivoca el arquero, le regala la pelota a Olaya, este sale, burla a un adversario, se acompañaba el día, sin embargo, sigue Olaya, se perfila, le pega, grítelo con vivo punto, gol, gol, puneño, qué regalo, qué regalito, que se encontró Gilmer ahí, Manuel Olaya, y definió muy bien, porque esperó, se tomó su tiempo para definir, ¿no? Realmente inusual este tipo de errores, que permiten que el marcador sea un poco más extenso, que haya una distancia, realmente nadie lo esperaba, un regalo prácticamente, una situación totalmente inesperada, que ni siquiera pienso que los jugadores, del Alfonso Garte, tenían previsto en esta jornada, pero va atacando, Atlético, y ahí la tiene López, López para buscar, viene inmediatamente, cuidado, hay falta, no se compliquen, por favor, ahí con las faltas, no se compliquen, con las infracciones, vendrán nomás para el servicio, vendrán nomás para el servicio, atención, le favorece, atención al conjunto, del representativo, del representativo de, el conjunto, de Puerto Maldonado, Chompanuero 18, ahí en la espalda, para pegarle a la redonda, Miguel Cabrera, va a ser el 17 finalmente, Sergio Guzmán, el que le va a pegar a la pelota, ahí está, atención, señoras y señores, dos, tres hombres en la barrera humana, para pegarle esa redonda tensión, se va a dar la orden, 17 en la espalda, Sergio Guzmán, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, viene el centro, viene el centro, la pelota por el vacío, y golpe de cabeza en defensa, y busca la salida ya, el conjunto de la franja, cruzada, Alfonso Ugarte, ahí está Medina, vamos a ver, tiene que tocarla, luchaba Cerda también por ese sector, en la pelota más atrás, para que busque la salida, Granda, ahí está Granda, cuatro goles a cero, está ganando el conjunto de la franja, la partida habilitado, Manuel Odea, y atención, dos hombres lo van a marcar, tiene que tocarla con el arquero, que ahora si no se complica la banda, cuidado, pero la regaló, para que vaya, si la hacen bien, uy, se equivoca aquí Luque, y la contra, le favorece, atención al conjunto, del conjunto de Puerto Maldonado, aquí se viene la atención, Chompan número 11 en la espalda, Prado, va tocando la redonda, para que la tenga el 10, ahí está apareciendo, Jesús Acosta, que le pega de media distancia, esta debe ser Gilbert, la primera llegada clara, que ha tenido el equipo, de Puerto Maldonado, ¿no? Realmente, escasas las oportunidades, que ha tenido Atlético Maldonado, para generar un poco de peligro, en el equipo de la franja cruzada, no ha sido realmente, muy importante, su avizoramiento, como un equipo de peligro, no, de ninguna manera, eso hay que decirlo, con toda la verdad, ¿no? Sí. Que tiene mayor control de la pelota, es Alfonso Ugarte, lo ha hecho con cierta solvencia, con pases en profundidad, como está ocurriendo en estos momentos, Jesús López. Cuidado que se viene, atención, Valle, por el centro viene Olaya, acompaña Elías, Trespa, atención, Luque, la pelota para este hombre, para que se vaya por la banda, Luque para levantar el centro, Luque para levantar el centro, ahí, sin embargo, va a venir para el despeje, va Luque para la marca, no es el Luque de partidos anteriores hoy, nos parece que le está pesando el momento, pero, vamos a ver, tiene que mejorar, Elías, Olaya, Elías, la devolución, Elías, la pelota en el área, va a venir, es Fierrazo, gol, 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 lugar, Tino, sobre el minuto 12, de este periodo de juego, apareció el 7, señoras y señores, Bernal, tocaron como en cancha de Fulbito, ahí, cortita, tuya, mía, tuya, y fue finalmente Bernal, el pelota potente, llegó a la mano izquierda, el guardameta, es el quinto para el conjunto de la franja, sobre el minuto 12, señoras y señores, grítelo conmigo, Puno, gol, puneño, gol de Lugarte, los comentarios, apuntes de Gilmer Inquilla. Definitivamente, la diferencia es bastante marcada, por parte de la Fonso Ugarte, pareciera que hay cierta resignación, por parte de algunos jugadores, de Atlético, Maldonado, que si bien es cierto, cuando hay ataque, se desplazan, derrochan energía, pero cuando ya, el Alfonso Ugarte hace solvencia, de esa distribución del balón, entre uno y otro jugador, triangulaciones, ya pareciera que no pueden pararlos, a los jugadores de la Fonso Ugarte. Sí, 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 cierto, cierto y claro, aquí viene, atención, para buscar la salida, ya, ahí está, Elías, más atrás del globo, atención, va moviendo la pelota, va rotando la pelota, chompa número 8, ahí está Medina, va tocando, Ugarte toca y toca, busca la salida, pelota para la ubicación de Luque, Luque que va, señoras y señores, ahí está el cambio de frente, para que vaya Elías, deja pasar, Tomás la redonda, llega por ese sector, Serna, ahí está Elías, Bernal, va triangulando, atención, Elías, filtraba esa pelota, no la entendieron, pelota a la ubicación del guardameta, somos Pachamama. Restaurando Anteo, si deseas disfrutar de un riquísimo, fricassé, tipo chicharrón, caldo de correr y mucho más, Restaurando Anteo, atención de lunes a domingo y feriados, en el Girón Tegna 560, de la ciudad de Puno. Y ahora, vamos a ver, ahí se prepara otra modificación, en el equipo de la franja, que en cualquier momento se puede dar, va a ser Reyes, va a ser Reyes, hay modificaciones también, en el conjunto maternitano, aquí en el escenario deportivo, del estadio, del estadio, del estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la Imperial Ciudad del Cusco, un lindo escenario, Hirmer, con una iluminación increíble, una pantalla gigante, y siguen, siguen los trabajos, esto ya se ha adueñado del gobierno regional, y eso es bueno, ¿no? Bueno, se nota que hay intenciones de hacer inversión, en esa infraestructura, como tú lo has señalado, aparentemente, no lo sabemos, así es cierta, pero, la pandemia ha significado una oportunidad, para que se hagan algunas mejoras, en este estadio, que ha sido, protagonista, en muchos casos, de sucesos realmente históricos, ¿no? En la ciudad imperial, nosotros, hemos visto, pues, por medio de comunicación, cómo la gente se ha volcado a ese estadio, para protagonizar, para ver, partidos, de gran trascendencia, en nuestro país. Perfecto, aquí se viene, atención, es más, busca la salida, sin embargo, ahí el 20 aparecía, Peralta, recupera a Luque, allá va Luque, intentaba hacer de las suyas, se equivoca y se frena, se viene Sánchez, el 19, para tocar la redonda, va inmediatamente, atención, para buscar la Peralta, el 20, va a venir para el servicio, la devolución con Peralta, la tiene el 20, atención, la pelota ha seguido a perder, fuera del terreno de juego, el tiempo, no perder en el tiempo, sigue su curso, tiempo, 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 y marcador del partido, 16, 16, 16 minutos, de este segundo periodo de juego, el marcador dos indica, 4, 5, para el conjunto, de la franja cruzada, y 0, para el representativo, del elenco, del elenco maternitano, de Atlético Maldonado, y formó, bueno, y aquí, la luchaba Olaya, y la va a dominar, la tensión, vamos a ver, el rebote, la pelota, atención, Torrejón, tocaba, cuidado, va a Granda para la marca, llega a Granda, la cobertura, el 30, capitán del conjunto, poteño, sin complicaciones, y ahora la pelota, atención, va rotando, va moviendo la pelota, el conjunto de la franja, con López, la pelota, la atiende López, una vez más, atención, y ahora Elías, Elías, Elías la tiene, ahí viene de servicio, el que la tiene es Luque, y ahora López, va López, el balón para la ubicación de Elías, arrancó Bernal, allá viene de servicio, atención, el golpe de cabeza, la atiende, atención, una vez más, Elías le va a pegar de media distancia, se la tocan, la devuelven, Elías al borde del área, se la sacaron, y viene sin embargo, para recuperar a media, sale con todo ahí Guzmán, muy bien, bonita jugada, pierna fuerte, sigue Guzmán, tiene que esforzarse, la rata medina ahí, para recuperar la redonda, uy, la rata, bien, para recuperar, para luchar, y ahora la tiene Huarde, vendrá el cambio de frente, atención, pelotazo, balón para que vaya, el Cholo Pagé, el 20 la tiene, al borde del área, sigue Pagé, le va a pegar Pagé, atención, el área contraria, atención, Pagé Pagé, la protege con el cuerpo, va a sacar el centro, va a sacar el centro, viene el disparo, se la quitó Bernal, porque era Olay, el que le tenía a pequear, se la quitó del pie, prácticamente Bernal, prácticamente salió al aire, el guardameta, de Atlético Maldonado, y se quedó, con los brazos cruzados, pero esto debió concretarse, lamentablemente no ha sido posible, pero bueno, esto sigue, un curso que vamos a ver, cómo va, hay cambios, Jesús Lozano, si, se va Olaya, Olaya, autor de dos tantos, autor de dos tantos, en esta goleada, que va infringiendo, el conjunto de la franja cruzada, al representativo, al elenco, del Atlético Maldonado, ha ingresado en su reemplazo, el 26, debe ser, Reyes, si no nos equivocamos, y ahora, señoras y señores, vendrá para el servicio, se fue Manuel Olaya, Reyes, es el que ha ingresado, en el terreno de juego, y ahora, hay falta, hay falta, 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 infracción, servicio de tiro libre, para que tu trabajo, no se haga tan difícil, tenemos a la venta, motos, furgones de carga, de motos, 300 centímetros cúbicos, y 250 capacidad de carga, de 1500 kilos, en nuestra prestigiosa marca, Ferrer, también contamos, con un amplio stock, de repuestos, número de contactos, en Lima, 991, 15, 20, 29, Puerto Maldonado, 932, 12, 74, 75, búscanos en Facebook, como Ferrer Perú, Ferrer, somos calidad, garantía y confianza, y somos el espónsor oficial, del Club Atlético, Maldonado, correcto, saludos para la gente, de Radio Regional, que está amplificando, nuestra señal, muchas gracias, por amplificar, nuestra señal, en la zona norte, de la región, y aquí, el profe pide tranquilidad, pide, alguna, algún replanteamiento, ahí, y viene la pelota, ya en movimiento, una vez más, el golpe de cabeza, va a recoger, la redonda, aquí se viene, a la carrera, cuidado, uy vamos, se viene el conjunto, de la franja cruzada, ya viene el servicio, para que arranque, atención, para allá en el área, le puede pegar, le puede pegar, no, era cambiarla, para allá era cambiarla, porque el propio jugador, del conjunto maternitano, pudo haberse empujado, o pudo haber llegado, Reyes, otra oportunidad clarísima, bueno, no esperó, que el guardameta, salga con esa velocidad, probablemente, le cortó el paso, pero es otra oportunidad, desperdiciada, por parte de la Fonsugarte, hay una, gran, ansias, de seguir, aumentando esa diferencia, veamos, veamos, como se presenta, los próximos minutos, por lo pronto, Alfonso, esta pelota, se va a penitas, desviada, perder fuera del terreno de juego, es servicio, es servicio, que le favorece, al conjunto, al representativo, del Atlético Maldonado, para buscar la zaría, el arquero, quiere que el partido se acabe, el arquero del conjunto, Puerto Maldonado, quiere que el partido se acabe, ya, porque ahí le devuelven la pelota, y se va a complicar, no, la toca ola rápido, para que vaya, la pelota por la banda, va a ir inmediatamente, atención el servicio, se viene el representativo, del Atlético Maldonado, la pelota en profundidad, hoy tenemos, dos partidos, dos transmisiones, tenemos el partido, que va a jugar, la selección, y a través de las redes sociales, vamos a superar todo, eh, vamos a hacer el esfuerzo necesario, vamos a recurrir a profesionales, para tratar de solucionar el tema, el impasse que hemos tenido el día de hoy, porque nos ha complicado tremendamente el trabajo, pero en fin, ¿no? El servicio de tiro libre, tratamos de llegar de la mejor forma a todos ustedes, el servicio de tiro libre, les favorece al conjunto maternitano, que intenta ir sobre el campo contrario, otra modificación, conjunto local, ¿no? Otra modificación de conjunto local, precisamente, en el conjunto local, digo, en el conjunto de Puerto Maldonado, chompa número 23, va a ingresar, vamos a verificar, de quién se trata, y por quién va esta modificación, en algunos instantes, se fue el 13, el 13 por el 23, el 13 por el 23, van dándose las modificaciones, en este encuentro deportivo, en este partido, que se va desarrollando aquí, en la imperial ciudad del Cusco, va inmediatamente, ya la tiene, para disputar la redonda, aparecía Díaz, la tiene, atención, a la carrera López, que recupera, se viene para la contra, y se quedan parados ya, los hombres de Maldonado, y ahora viene, el pelotazo, intercepta la redonda, el 7, se viene, se equivoca, la tiene Payé, no, Payé, jugó de memoria, para Reyes, no llegó Reyes, y ahora la salida, le favorece al conjunto, al elenco de Atlético Maldonado, recuperó ya, el conjunto de la franja, se viene, se va a perfilar, el rebote, lo va a recoger el propio Elías, allá va Elías, sin embargo, intenta la salida, collado, va tocando la pelota, ahí, con el jugador Guzmán, Lara, que la busca, la pide, también Díaz, atención, se muestra Sánchez, sin embargo, se complica con la pelota, ahí en el fondo, buscarán la salida rápidamente, y ahora sí, y ahora sí viene para la salida, el despeje, para quién, López, Elías, Payela pide, la devolución para López, muy largo el servicio, y la pelota que la tiene finalmente, el arquero Valdivia, que a pesar de los goles que le han marcado, los cinco goles que le han marcado, ha tenido una buena participación, pero otra participación, el golpe de casa de Ronald Condori, que hoy ha jugado de central, y ahora viene, atención, Díaz, pelotazo largo, cuidado para que arranque, por ese sector Prado, no hay complicaciones, para Angles, y Angles habla con, el jugador Luque, por ese sector, ha reordenado la defensa hogar, el alcalde de Plana, de regidores, funcionarios y trabajadores, de la municipalidad digital de Taraco, saludan a la población en general, al celebrarse hoy, 10 de octubre, su 167 aniversario, de creación política, Taraco, Cuenca Lechera, del altiplano, primer productor de quino orgánica, de exportación a Estados Unidos, directo de los productores, feliz aniversario, Taraco, Tierra de Monolitos, y Pitucos, David Parisoña, pasa alcalde, pelota fuera del terreno de juego, señoras y señores, el balón se va a perder fuera, fuera del terreno de juego, va a hacerse el servicio, aquí vendrá, atención, el servicio de tiro libre, tiro de esquina, más bien, para el conjunto, para el representativo, señoras y señores, de Alfonso Ugarte de Puno, que va sobre el campo contrario, a ver, no lo tengo referenciado, la camiseta, lo dijimos, no ayuda demasiado, tenemos al 15 y al 16, en el terreno de juego, vamos a verificar, vamos a confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, hombres del Ugarte, para el cabezazo, hablaban con Granda ahí, y vendrá para el servicio, atención, viene la pelota, para la elevación, viene del centro, viene del centro, el golpe de cabeza, atención, va a llegar Condori, para meterle en el área, va a venir el cabezazo, gol, 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 lugartino, lugartino, apareció, Reyes, finalmente, se quita la sal, señoras y señores, sobre el minuto 25, un defensa, Trepo, Condori fue el que subió, metió el centro y aparece ahí con la cabeza de Saúl Reyes para mandarla al fondo de las vallas no hay sexto, en este caso no hay quinto malo, este es el sexto debe ser uno de los pocos contactos que ha tenido Reyes en esa etapa, desde su ingreso entonces el primer cabezazo le ha surtido y tenemos un nuevo gol para el Alfonso Ugarte correcto Gilmer aquí viene la tiene el ocho, Díaz de lo más rescatable del conjunto de la visita joven, Díaz la tiene ahora Elías Reyes, la devolución la que le salió a Reyes ya se empieza a adornar la gente el equipo de la franja, 26 minutos ya estamos llegando a los lujos porque Alfonso Ugarte es más, definitivamente se está haciendo gala de una superioridad de cada uno de los jugadores en el Alfonso Ugarte en Atlético en los más donados se hace lo que se puede pero bueno evidentemente se notan las grandes diferencias que existen entre uno y otro equipo sí, cierto cierto, una pena pero a ver ha habido partidos con resultados escandalosos en Puno en Juliaca contra equipos de Puerto Maldonado este debe ser uno de los equipos más humildes que ha presentado el conjunto maternitano porque había figuras y había figuras cuidado que aquí se viene a la carrera atención va el conjunto de la franja cruzada pelota al borde del área va a venir va a venir el centro Reyes solo frente al arco viene el disparo ay Reyes ay Reyes viene el disparo gol 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 Lugartino 27 minutos primero se la falló porque llega el arquero y luego el rebote le queda una vez más a Reyes en dos minutos marca su doblete ahí nada pudo hacer el arquero pero la forma en la que se pierde el primero es clamorosa ahora lo festeja, goles son amores y no vuelan las razones bueno Reyes está dando un festín de goleadas porque cada vez que la toca significa un peligro y en tan pocos minutos ha logrado su segundo tanto con un toque que caracteriza propiamente a la Alfonso Ugarte y estos son los resultados que finalmente se obtienen en este partido fue mucho más complicado ganarle a Kreykop fue mucho más complicado Reyes, Reyes le va a pegar Ay, 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 esa pelota pasa besando el parante izquierdo del guardameta Valdiga, casi marca su hard-trick en tres minutos y va a ser el despelote Llantas Dunlop de Napoleón con Doric y Caño y esposa Maribel Abado distribuidor exclusivo de llantas marca Transway, las mejores llantas europeas de la tecnología Bryson, además servicio de balanceo full parche al frío para vehículos modernos con máquinas de la última tecnología, bienes recuperación 500, esquina con Girón 6 de agosto y surcursal abril de circulación 491 a tres cuadras del mercado Pedro Vilca, pasa de Juliaca teléfono 051-2132 celular 938-81-1786 Cantas Dunlop, la mejor opción para tu viaje y la tiene señoras y señores ya, atención el conjunto del Atlético Maldonado allá viene la pelota atención Prado el 10 la tocó con Díaz aquí se viene Díaz atención se mola demasiado se engolosina con la redonda pero no hay nadie desmarcado también eso lo entiende el 8 que la tiene que tener ahí ahora la pelota para la ubicación de Cabrera el 18 va rotando la pelota atención el conjunto maternitado pero se equivoca y busca la salida ya ahí es Nelson López para el conjunto de la franja intercepta la redonda la tiene ahora Cabrera el 18 el taquito y ahora arranca Reyes se viene Reyes acompaña Pallé se demora demasiado pero otra para que vaya llegue habilitado Elías, Elías el disparo, el disparo, el disparo el disparo, el disparo el disparo del disparo ay, 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 ay Elías la quiso acomodar en primera me parece me parece que tenía una fracción de segunda más para pensar para acomodarse incluso para irse con la pelota dominada pero las decisiones en el terreno de juego se toman así así, rapito nomás y la pelota se le fue totalmente no, no totalmente ligeramente desviada a perder fuera del terreno de juego se acaba de salvar el séptimo el conjunto maternitano que la tiene ahora por intermedio del 10 el Iván Prado pelota por la banda va a atención el conjunto maternitano para buscar la salida para tener la atención allá viene el servicio recoge la pelota había faltes infracciones servicio de tiro libre somos Pachamamba Radio el agua natural fotográfico Foto A le da vida a tus fotos realiza revelados de fotografías digitales y jumbo tomas de carnet pasaporte ampliaciones y otros Jerónima 373 Puno Foto A aquí señoras y señores atención amigos oyentes de la región sur seguidores de Pachamamba Radio nuestro agradecimiento al directorio de Ideal Puno al doctor Mauricio Rodríguez a todo el equipo que nos permite llevar la transmisión el jueves vamos a estar también desde este escenario pero va a ser en el horario de la tarde me imagino y ahora viene atención la pelota la va dominando cuidado que le va a pegar sale sin embargo Ugarte allá viene el servicio para que vaya Reyes una vez más Reyes va a cruzar la línea media del terreno de juego y ahora va Elías la devolución para que vaya Pallé Pallé al borde del área sale el arquero Pallé al borde del área Valdivia se jugó la vida Gil Melinquilla en esa jugada ¿no? así es así es los jugadores de la Fos Ugarte están desperdiciando algunas oportunidades pero a ver ataque de Atlético Maldonado Díaz y sale ahora Jo Angles bien Jo en las que ha tenido y ahora sale atención Luque el servicio de Medina la pelota por la banda a ese no lo tengo referenciado pero en fin ahí va la pelota para la ubicación del 7 Bernal el servicio para la ubicación atención señoras y señores se viene el representativo de la franja le va a pegar López de media distancia no se animó se apuró demasiado y le pegó le salió la pelota demasiado débil a la ubicación ahí del guardameta Valdivia ahora busca la contra el conjunto maternitano que pierde y cae goleado Díaz que la toca muy bien para que arranque por ese sector Erivan Prado por el sector izquierdo cerca del área que el fin del portero Jo Angles Erivan atención ahí va el 11 mejor dicho se mostraba Prado la recuperó López y ahora que era contra el conjunto del representativo señoras y señores de Alfonso Ugarte y ahora hay 3 5 plantados en el fondo del conjunto de Madre Dios Elías que gana la pelota para la ubicación de Guillermo Bernal autor de Uno de los tantos un hombre se cayó en el conjunto de Madre Dios se cayó solo se cayó ahí quedó muy sentido el agotamiento debe ser el agotamiento piden la asistencia nosotros vamos a aprovechar para agradecer a quienes hacen posible nuestro trabajo Centro Integral Ortopedia y Traumatología del Sur Doctor Evel Antonio Tito Van Dinda Servicios Cirugía Ortopédica y Traumatología Tratamiento Biológico Ecografías Músculo Escolética Tratamiento de Fracturas con Yeso Reducción de Luchaciones en General Ortopedia Infantil Avenida Son número 1109 frente al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno Celular 990 803767 Centro Integral Ortopedia y Traumatología del Sur Además Centro Médico Cardiocentro Sur ofrecemos atención en Medicina Física y Rehabilitación Medicina General Cardiología y otras especialidades Laboratorio Clínico Farmacia Atópico y Emergencias También realizamos Electrocardiogramas Ecocardiogramas y ecografías Ubícanos en el Giron Caraballa 152 Puno Cardiocentro Sur Mejor prevenir que lamentar Bueno lo tenemos al 16 en el terreno de juego me parece ¿no? Sí, sí es el 16 y es Alonso Dávila ¿no? El muchachito otro de la categoría sub-20 ¿no? Alonso Dávila está con la chompa número 16 con la chompa número 15 en Alfonso Garte está Reni Joel Luque Quispe ¿no? Está jugando con dos con dos sub-20 el conjunto de la franja cruzada eso es importante para darle también la tranquilidad la calor la tremenda calor que se tiene ¿no? aquí en el estadio de Cusco hace que se rehidraten hace que la gente de Lugarte y la gente del Atlético Maldonado eso lo ha visto también prudente el árbitro ¿no? minuto 34 y es momento de rehidratar es momento de que todos se tomen un descanso de que todos se tomen ahí un poquito de rehidratante de agua para refrescar si nosotros nos agotamos aquí nosotros que venimos de más altura aún ¿no? imagínese usted que estamos prácticamente en un estado pasivo ¿cómo se harán los jugadores? con todo el esfuerzo ¿no? por supuesto a esta hora mire el sol es realmente radiante por supuesto que los jugadores están tranquilos pero el organismo también pide líquido ¿no? la deshidratación a esta hora debe ser muy fuerte entonces aprovechando esta caída del jugador de Atlético Maldonado ya se retorna a la cancha genchulosa correcto señoras y señores atención aquí va a venir aquí va a venir atención para hacer efectivo el servicio pero la gente del Atlético Maldonado se toma su tiempo la gente del Atlético Maldonado aún se toma su tiempo y va a ver señoras y señores ahí está la gente del Atlético Maldonado ahora van retornando de a poquitos el único que no vino a tomar agua creo es Jovanles que está ahí en su área camina habla un poco por ahí se va mostrando ahora retorna la gente del Atlético Maldonado partido definido partido ya con una superioridad clara yo no sé si hay gente de los equipos de Arequipa o de Apurima que aprecian el partido no sé pero fue bastante estricto también el control de parte y buena organización de parte de la liga departamental de fútbol del Cusco así es bueno los controles para el ingreso han sido bastante estrictos nos han pedido pruebas negativas de COVID el carnet en todo momento hay una exhaustiva vigilancia de cómo se está realizando el trabajo pero bueno en la cancha lo que vemos es ya prácticamente un equipo del Alfonso Ugarte a ver tenemos Saúl Reyes nadie lo acompañaba y aquí viene atención va para buscar la salida la tiene el representativo del conjunto de Atlético Maldonado con Díaz para mí entre el 8 y el 10 y el 11 son los mejores jugadores de ese equipo por ahí el 20 también ha tenido una aceptable participación y ahora viene para buscar la salida atención ahí va para buscar la salida Sánchez se va Sánchez lo despojaron del globo la tiene ya Ugarte y Ugarte también toma con tranquilidad el que arranca ahora es Pallé va Pallé y se la despojaron nomás sale desde el fondo Torrejón el 9 está de volante central jugando ahí está el 9 Gerson Torrejón busca con quién jugar pelota sobre el campo contrario sobre el campo guardino ahí aparece atención José Sánchez el 19 la picó y la recoge Ugarte y ahora atención ahí está la tiene atención para tocar Pallé López arranca Dávila Elías uy qué pelota que me dio para que se vaya atención solo solo frente al arquero Pallé viene el disparo gol 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 lugartino sobre el minuto 37 señoras y señores aparece la genialidad de Carlos Elías ¿no? empezaron a tocar ahí cortita y se la filtra se la filtra para que Pallé se encuentre con la pelota y con el arquero delante sale el arquero le toca la mano derecha y es señoras y señores al minuto 37 el séptimo tanto para Ugarte que bien lo hizo Pallé mejor aún la asistencia la experiencia por supuesto se hace presente un pase en profundidad realmente magistral creo que es posible también ver este tipo de jugadas en Copa Perú por supuesto nos hace deleitar los ojos muy bonito gol el que acabamos de ver y ahora una vez más Elías Elías López le queda la pelota López el que la va a recuperar es Luque este con Condori y ahora Alonso Dávila ahí va Bernal Bernal este es Alonso Dávila el que la tiene ahora por la banda Alonso Dávila ahora Ronald Condori que quiere ir a marcar su gol también por arriba y ahora la toma Luque filtraban la pelota para Bernal este es Elías Bernal arrancó Pallé la pelota para que llegue Luque en el área le va a pegar y el palo se viene nuevamente Ugarte y dice oh que calidad la de Carlos Elías nos hace sonreír porque le pone alegría porque le pone picardía al fútbol es muy notable el trabajo que viene realizando Elías por supuesto que tiene unas fallas pero miren todos los hechos buenos que ha ido realizando efectivamente le arranca buenas sensaciones a los televidentes y oyentes del Alfonso Ugarte sobre todo aquellos que nos escuchan en la lejanía en Puno Jesús Loza aquí se viene ahora atención Chiro Díaz la tiene el conjunto maternitano Prado va Prado retrocede Globo señoras y señores para que la vaya a tomar y la vaya a mover Torrejón pelota por la banda la va moviendo nuevamente atención el conjunto el representativo de el puerto de Puerto Maldonado va a venir dentro se toma su tiempo y ahora Elías toca la pelota por la banda Ugarte se ha replegado mucho para esforzarse porque no ha tenido una atajada digna de mérito se la ha pasado de un espectador de lujo en la jornada del día de hoy y ahora señoras y señores la pelota para Cabrera el 18 este con Erivan Prado se viene el 11 lo va a perder ante la marca de Luque su 20 ahora Ronald Condori a tocarla con López que solo solo la recibe va López atención sobre campo contrario Crucio arrancó Reyes la pelota para el jugador Elías se muestra Pache se para se frena la limpia para que vaya atención ahora López que la tiene sale la posición adelantada se va López vamos a ver si se anima Reyes en el área contraria Elías Elías sigue Elías dos hombres lo marcaban lo despojaron de globo y ahora sale Peralte el 20 a tocarla por la banda recta final del partido 41 41 señoras y señores vendrá nomás para buscar la atención el conjunto el representativo señoras y señores de el conjunto de Atlético Maldonado pelota fuera del terreno de juego otras dos modificaciones pero esto está oleado y sacramentado Alfonso Alfonso Ugarte definitivamente más fuerte es más sólido colectivamente y en la individualidad en el mano a mano normalmente gana un jugador de Alfonso Ugarte esto es bastante diferenciado pero bueno a ver los jugadores también quieren anotar esto no significa que no se se vaya a renunciar a los goles todavía tenemos algunos minutos y me parece que vamos a todavía expectar uno o dos más de estos goles sí 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 no no ahí está vamos a ver estamos en el estadio un cagarcilazo de la vega de la imperial ciudad del Cusco donde se está desarrollando el match que lo gana por goleada por la cuenta de 8 goles a 0 8 goles a 0 resultado poco habitual en el fútbol pero que se está dando aquí que se está dando viene atención la representación del conjunto el conjunto atención de madre dios pelotazo largo para que arranque por este sector el Iván Prado se viene a la carrera atención el Iván Prado para levantar el centro sigue el Iván Prado se caía en el área los tocaban reclamaba el árbitro dice que no pasó nada y la salida le favorece al conjunto de la franja cruzada sin embargo va recuperando esa pelota sobre el campo que defiende el conjunto guardino puede venir el centro lo van a rodear los hombres del Ugarte salió a irroso atención al borde del área va a venir el centro viene la pelota que la va tomando atención le va a pegar de media distancia el rebote y ahora granda que sale granda para buscar la salida granda para irse para la contra se demora granda la toca más atrás para que busque Dávila este con Ronald Condori ahí está para buscar la salida la tocaron cuando hay un hombre sentido hay un hombre sentido cerca al área que defiende el conjunto de la franja cruzada 43 minutos y contando somos Pachamama Radio el vecino Brasas Pollería ven a disfrutar del mejor sabor de pollo pollos a la brasa pollos bruster super combos caldo de gallina y mucho más ubícanos en la avenida el sol número 524 frente al estadio Enrique Torres Belón delivery 051 35 08 68 celular 947 52 0000 Salcedo avenida El Estudiante esquina desvío al seguro delivery 986 98 9785 ahora también en la provincia de Putina y ahora señoras y señores atención se va se va a reanudar el juego se va a reanudar el juego ahí está va a venir se toma su tiempo Granda va a ser encargado de poner la pelota en movimiento ahí está el árbitro va a reingresar el hombre del conjunto maternitano con la chompa número 10 Jesús Acosta muy sentido agotado terriblemente agotado el que la baja con golpe pecho es Luque y el que la tiene ahora es ahí está Bernal va tocando la pelota Medina Reyes Elías va el conjunto de la franja atención Luque Luque sale de la marca de un adversario sigue Luque deja el encargo para Bernal tres hombres lo rodean limpia la cancha para que vaya por ese sector atención Medina Medina intercepta la redonda atención la tiene el conjunto de Ugarte ahora con Bernal retrocede López la pelota para Granda Granda va a buscar la salida con Condori Ronald Condori ahí está ya cerca la línea media que viene el terreno de juego pelota sobre el campo contrario la tiene Reyes allá va la pelota atención el servicio para que arranque Luque sin embargo sale bien desde el fondo el conjunto maternitano se le escapó la redonda sin embargo pelota fuera del terreno de juego somos Pachamama Radio Cevichería Sabores de Raimi ofrece a su distinguido y exigente público una serie de platos los atendemos todos los días de la semana desde las 9 de la mañana contamos con este asignamiento amplio y seguro ubícanos en Avenida Ejército 691 Grifo Cadrimax Barrio Chaluchano frente al Polideportivo Parque Recreacional Cotalaca frente al Parque del Niño al costado de la DREV Astro Reserva Cita Libre al 051 77 56 67 y celular 975 99 83 980 déjate volver por los sabores de Raimi Saludo para la gente de a ver nuestros amigos de Radio Regional que están amplificando nuestra señal viene la pelota por elevación ahí viene el servicio la va dominando atención la representación del conjunto de la franja pelota fuera del terreno de juego Naldrada Dávila va a ser encargado de hacer efectivo el servicio lateral el 16 y el que la tiene ahora es ahí está atención Medina para tocar la pelota con Bernal la tiene Bernal atención tres cuartos de cancha campo contrario Elías al borde del área atención le va a pegar la pelota se va desviada el árbitro mira su cronómetro igual que yo porque tenemos 46 minutos ya se está jugando un minuto de tiempo adicional vamos a ver cuántos más se van a dar va a salir desde el fondo Valdivia cuántos son dos son dos minutos adicionales por la paralización que hubo entonces esto ya debe cumplirse en los próximos segundos le queda menos de 30 segundos entonces al partido estamos en Pachamama Radio 850 del Amplitud Moral en internet en www.pachamamaradio.org el golpe de cabeza de Granda ahí viene la pelota atención para que la vaya a dominar inmediatamente acá aparece Chompa de 1.15 en la espalda atención es Luque 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 con Bernal la devolución para Luque toca y toca el conjunto ubertino Medina Medina quedaba en el camino o no es Kispel que está ya en el terreno de juego con las 6 y ahora atención hay servicio servicio que le favorece a la representación del lugar de en precisos instantes en que el árbitro dice que no hay tiempo para más ha concluido señores y señores estos estos 90 minutos del partido hay un clasificado es el representativo es el representativo de Alcárez de Puno que va a esperar al ganador del duelo que van a jugar en horas de la tarde en este mismo estadio el conjunto de Andahuay Las Fútbol Club y el conjunto de Futuro Majes tenemos que agradecer a quienes han hecho posible nuestro trabajo antes de irnos ya en la recta final para agradecer a nuestros amigos de Puerto Maldonado para que tu trabajo no te haga tan difícil tenemos a la venta tenemos a la venta motocurgones de carga en moto 300 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos capacidad de carga de 500 kilos la prestigiosa marca Ferrer también contactamos en el campo de repuestos número de contacto en Lima 991-192029 Puerto Maldonado 932-1274-75 búscanos en Facebook como Ferrer Perú Ferrer somos calidad garantía y confianza y somos el esponsor oficial del club atlético Maldonado el alcalde plana de regidores funcionarios el trabajo